Listo amigo, miren lo que salió Unas tortitas de carne molida Con una ensalada, mire, 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 mire Fácil para que ustedes lo hagan Para una merienda Esta carne no contiene mucha grasa porque está hecha a la plancha Mire, 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 mire Y ahí depende, ustedes lo pueden acompañar con muchas cosas más, pero mire Fácil y sencillo Amigos, si les gustan las buenas recetas los invito a suscribirse Frasier TV en Facebook, Frasier TV en Youtube Y Frasier TV en TikTok, las recetas cortas Compartan los videos amigos y hagan estas recetas Fácil, sencilla y económica Chau amigos